bueno gente aquí estamos con otro vídeo de MR pasión por la pesca aquí yo convencí a mi papá Miguel Rivera yo soy Jadiel Rivera para que nos traiga a mí a mis amigos para pescar hoy en el lago de metrugas él se llama Alexi, él se llama Hector, él se llama Philbert y él se llama Julio y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!